Hola a todos, mi nombre es Verónica Pérez, en primer lugar pues quiero agradecerles por haberme invitado, me encanta estar acá, contarles un poquito de mí, de mi historia, de mi experiencia, creo que más allá de lo que sé o el conocimiento que tengo es contarles un poquito de lo que he vivido, de lo que he aprendido a través de los años, basado pues como en mi experiencia, valga la redundancia, espero que lo disfruten, que les sirva y bueno, voy a empezar pues como por lo primero, creo que antes de hablarles de cómo enfrentar los retos para crear un negocio, que es el tema que vamos a hablar acá, quiero empezar por decirles quién soy yo, quién es Verónica, yo soy egresada de la Universidad de Afit, me gradué de negocios internacionales, trabajé durante más o menos tres años como negociadora internacional, tres años y medio, y de la última empresa en la que trabajé un día tomé la decisión de emprender, creo que no fue una decisión muy personal, fue más bien impulsada por las personas que tenía en ese momento a mi lado, vengo de una familia en la que mi mamá siempre ha trabajado como empleada en una empresa, mi papá trabajaba como empleado digamos, pero en una empresa de su hermano, entonces digamos que se puede manejar también como un emprendimiento de su hermano, del cual él es quien se encarga hoy, pues porque ya mi tío se jubiló, pero digamos que tenía los dos lados en mi casa y creo que tanto, sobre todo para mi mamá, como para mí fue un paso difícil, porque uno a veces cree que por la comodidad en la que está, por trabajar en una empresa donde pues finalmente pase lo que pase, recibe un salario, tiene pues no sé, prestaciones, vacaciones, prima, etcétera, uno le da susto como dar ese paso a enfrentarse al mundo uno solo, porque pues realmente es eso, cuando uno emprende uno empieza solo, pero eso es lo lindo de esto y pues quiero como empezarles a contar un poquito cuando les cuente más de mi historia, porque todo viene de muy atrás. Cuando yo decidí tomar esta decisión, digamos que no tenía ningún riesgo, entre comillas, porque estaba viviendo con mis papás, entonces uno siente como esa seguridad de, yo estoy en mi casa, tengo el respaldo de ellos, si cualquier cosa me pasa, pues ellos van a estar ahí para mí, pero de todas maneras yo nací en una familia en la que todos hemos tenido que trabajar por lo que tenemos y creo que eso nos pasa a todos y cuando uno siente que le van a cortar eso que tiene para poder pues seguir adelante, para pagar sus cosas, para pues no sé, vivir, para pagar las cosas de la casa, los servicios, el internet, la salud, para salir a tomarse algo con un amigo, comerse un helado, ir a comer rico, cuando uno le quitan todo eso, de todas maneras uno siente un límite y pues digamos que a pesar de que yo tenía un techo, se me estaba yendo pues como lo que yo estaba construyendo como como persona, porque pues finalmente uno trabaja para empezar a construir todos mis ahorros, todas mis cosas que había digamos que alimentado con los años, con los tres años, tres años y medio que llevaba trabajando, pues ahora se iban a ver afectados porque iba a tener que empezar a gastar eso que llevaba ahorrando y guardando para mi futuro. Soy una persona que siempre he sido súper empleada, pues a mí no me cuesta estar bajo una directriz, no me cuesta que me digan qué hacer, no me cuesta tener un equipo de trabajo, por el contrario me encanta tener un equipo de trabajo y cuando uno emprende y uno cree que le van a quitar todo eso, como que uno ya no va a tener un equipo, que uno va a estar solo, que todo depende de uno y pues sí, de cierta manera sí, pero finalmente vas a trabajar con personas, digamos que depende del negocio que vayas a hacer, trabajarás con muchas o pocas personas, pero de todas maneras uno hace equipo de alguna manera, por lo menos en mi caso yo hice equipo, claramente cuando uno lidera es distinto a cuando uno es parte, pero uno aprende de todo eso y pues creo que después como de enfrentarlo durante un tiempo, de negarme, de asustarme, lo aprendí a manejar. Entonces, cuando yo tomé esta decisión, yo tenía mucho susto de tener que hacer pues como esas cosas, de no estar bajo una directriz, no tener quien me respaldara, quien me dijera qué hacer, pero tenía personas a mi lado, como les dije, pues como al principio, que me impulsaron a tomar la decisión y me dijeron, tú eres capaz, y yo decía yo no soy capaz, ellos me decían tú sí eres capaz, digamos porque eran personas que sí eran emprendedoras, que sí sabían digamos que manejar este tipo de situaciones, que siempre les había gustado como manejar sus cosas, no estar bajo una empresa, sino que ellos siempre quisieron como digamos lanzarse o tirarse al charco, como dicen pues como vulgarmente, y ahí fue que yo dije, bueno listo, ¿por qué no? Pues lo que puede pasar es que no funcione, y claramente me ha asustado que no funcionara, porque es que uno está arriesgando un montón de cosas, pero es una decisión muy linda, y es un reto que es de uno, y para uno, cosa que no pasa en una empresa, uno en una empresa, claro, uno se reta todos los días, porque hay una empresa pues como digamos que una cosa global alrededor o detrás, que te está incitando a retarte en pro de la compañía, en pro de que los proyectos salgan, de que la compañía crezca, y eso es lo que digamos que hoy yo tengo que hacer por mi equipo, pero cuando es uno quien se tiene que retar a uno mismo, quien se tiene que enfrentar a dos miedos solo, quien tiene que saber que si no se levanta, pues deja de producir, porque depende de uno, es digamos que además de mucho más lindo, mucho más como satisfactorio, como gratificante, porque estás haciendo algo que es de ti para ti, la decisión de emprender, yo creo que yo nunca la tomé, como les dije fue más bien impulsada por lo que tenía a mi alrededor, y siento que fue más fácil de lo que yo hoy pienso o pensaría que hubiera sido, y de lo que veo a mi alrededor, porque yo veo, pues obviamente conozco mucha gente que emprende, tengo muchas personas a mi alrededor, pues que me dicen lo quiero hacer, cómo hago, y yo realmente no tengo una fórmula, porque yo no sé ni cómo hice, simplemente en la vida uno tiene que aprender a tomar decisiones, y les está hablando a la persona que más le cuesta tomar decisiones, pues a mi me cuesta hasta decir, donde quiero ir a comer hoy, o que quiero desayunar hoy, a mi me cuesta hasta tomar esas decisiones, porque yo quiero todo, pero uno tiene que ir por pasos, también es algo que uno va pues como que aprendiendo, pero ahí uno ni siquiera tomar la decisión, sino simplemente decir, hagámosle, no importa, qué pueda pasar, finalmente están todas las posibilidades expuestas, tanto trabajando en una empresa como emprendiendo, porque es que también en cualquier momento te pueden despedir, uno no, no, tampoco puede controlar eso, entonces yo creo que esa decisión, a pesar de que uno nunca la tome, o que sea una decisión difícil, o fácil, porque para unas personas puede ser fácil, es una decisión que nunca vas a saber cuál es el resultado, hasta que lo ensayes, y eso pasa como con todas las cosas de la vida, y uno hay veces cree que, pues como, por no hacer, digamos un estudio, un trabajo profundo antes, pues que esté como respaldado, no le va a funcionar, y eso no es así, se los estoy diciendo yo, que nunca preparé nada, nunca planeé nada, solo cerré los ojos, confié, y digamos que deposité esa confianza en mí, que creo que es lo más difícil, uno a veces no confía en sus capacidades y en lo que puede llegar a ser, yo decidí confiar en mí, y enfrentarme a lo que podía venir. Como les decía ahorita, creo que hay muchos retos a los que uno se enfrenta, creo que para mí el reto más grande ha sido ser yo quien resuelve todo, ser esa cabeza, digamos que supongo que será muy similar a ser el presidente de una compañía, solo que yo tengo una compañía un poco más acorde a lo que yo soy capaz de manejar sola, porque una compañía tiene un montón de áreas que pues como que lo ayudan y lo respaldan a que el presidente o el gerente general pueda pues como hacer su trabajo, tomar las decisiones, acompañar al equipo, pues porque claramente no podría solo, entonces creo que eso ha sido como lo más complejo, como el hecho de uno recibir todo, las cosas buenas, los problemas, las situaciones, pues no sé, que falta algo, que sobra algo, que no tenemos plata para pagar esto, que tenemos que comprar esto porque si no, no vamos a poder funcionar pues como de manera óptima, mejor dicho como que uno se empieza a enfrentar a un montón de problemas, uno todo lo ve como un problema que uno tiene que resolver y uno dice, necesito que me ayuden, pues yo quiero a alguien que me diga qué hacer, o necesito a mi mamá, o resuelvan ustedes, yo no sé qué hacer, pero yo un día entendí que pues resuelvan ustedes, no era una opción, que yo tenía que ser quien daba esa primera directriz, obviamente ya en este punto en el que pues yo llevo tres años y medio con mi negocio, entonces pues tres años y nueve meses, abrimos en enero del 2019, digamos que yo ya en este punto sí puedo decir, resuelvan, resuelvan porque ustedes ya están capacitados para resolver y eso también les da pues como a las personas del equipo de trabajo un, digamos un motivo o un aliento o digamos es que un soporte para ellos entender que eso también es de ellos, que es que a pesar de que sea uno quien tomó la decisión de emprender y ahora uno sea quien tiene unos empleados y pues sea uno quien maneje el equipo, pues todos los empleados hacen parte del equipo, yo no podría trabajar sin mi equipo, yo no sería nadie sin mi equipo, entonces eso les da a ellos como ese, es que yo también estoy aquí por una razón y yo también puedo ayudar a mi jefe o a esa persona que está a cargo a digamos resolver una situación o a dar mi opinión acerca de una situación o simplemente pues como que ayudar a buscar otras opciones para resolver la situación o para que no ocurra más adelante, entonces pues a pesar de que lo más difícil es ser uno de la cabeza, es digamos que para mí de las cosas más bonitas de este proceso porque yo no les voy a decir que aprendí a manejar un equipo porque no lo aprendí a manejar, todos los días me enfrento a el hecho de tener que manejar un equipo, pero digamos que eso es lo más bonito de todo esto, que uno entiende que emprender no es estar solo, no es no tener un equipo, no es sacrificarse, no es renunciar a un montón de cosas, no, todo lo contrario, es tú plasmar todo eso que aprendiste de una carrera que llevabas empresarial a algo que ya es tuyo, pero finalmente ese bebé tuyo, porque para mí es un bebé, es mi hijo que digamos que es la razón por la que yo todos los días me levanto a trabajar, ese hijo tuyo ahora es una pequeña muestra de todo lo que tú traes y de lo que aprendiste en esa empresa grande, en esa multinacional o pequeña o mediana, no importa cómo haya sido la empresa, pero traes como que todo lo que viviste y que te dio como las bases para hacer lo que estás haciendo hoy y bueno digamos que yo tengo mucho que agradecerle a las personas que lideraron el equipo en el que yo estuve atrás, pues en los equipos, porque no fue solamente uno, porque me ayudaron a entender un montón de cosas o a manejar un montón de cosas y a pararme en la posición de yo soy quien está por debajo y debo acatar esas instrucciones, así como yo estoy por encima y debo acatar esas instrucciones, y digo por debajo y por encima como de manera, digamos que no es de manera literal, porque en mi equipo, por ejemplo, eso es lo que yo más trato de como que aplanar, aquí no somos una jerarquía vertical, todo lo contrario, somos personas, acá trabajamos personas, somos completamente horizontales, claramente cuando uno tiene que tomar una decisión o cuando tiene que ponerse en esa posición de jefe, pues le toca digamos que pararse un poquito acá y decir, recuerda que yo soy aquí pues como encargada y que debes seguir mis instrucciones, porque yo sé o yo he aprendido o yo ya entendí que funciona de esta manera, siempre digamos que dejando el beneficio de la duda, porque uno también se puede equivocar, pero en mi equipo trabajamos lo más plano posible, digamos que mi equipo son mis amigos, a veces peco por ser tan amiga, porque soy muy amiga y a veces es difícil manejar esa amistad, pero también es muy lindo uno saber que cuenta con un equipo que le tiene a uno la confianza, o que pueda hablar de uno de todo y de mucho, perdón, de todo y de poco, del trabajo y de lo personal, que uno puede estar ahí para todo y no solamente para el trabajo, no solamente para hablar de cómo nos fue hoy, de cuánto vendimos, de lo que tenemos que hacer para mañana, de estamos haciendo esto mal, qué vamos a hacer, no, uno también puede hablar de cómo está tu mamá, cómo está tu hijo, qué rico que te vas de vacaciones, para dónde vas, te puedo recomendar esto, esto y esto, o ven, es que me gusta la manera en la que tú haces esto, explícame, cuéntame un poquito más, conocerse, creo que eso es lo más importante para mí, y también eso me dejó mucho, digamos que una de las empresas en las que trabajé, porque también viví como esa barrera con mi jefe, y en mi opinión eso no es tan chévere, porque es que finalmente todos estamos ahí por una razón, el jefe no podría trabajar solo, tampoco, por más de que sea quien lidere, pues si eso fuera, si él fuera capaz de manejar las cosas solo, pues estaría solo, y no tendría un equipo, es lo que yo les digo todos, pues cada vez que tenemos una reunión a mi equipo, si yo pudiera tener esto solo, pues me ahorraría la nómina, no tendría nada, pues, no tendría responsabilidades que pagar una plata tan grande que no se le van nóminas, seguridad social, en, mejor dicho, en problemas, en un montón de cosas, pues me ahorraría eso, pero, pues, ¿cómo? Yo no podría sola, o sea, si no fuera por ellos, no sería nada, entonces, también, como haber vivido esa barrera, me enseñó a no tenerla, a, como aprender a trabajar en equipo, y saber que aquí todos venimos por un solo fin, que es trabajar en pro de la empresa, de la marca, del restaurante, de lo que sea que se esté manejando, que finalmente todas son empresas, pequeñas, medianas o grandes son empresas, y que, pues, el hecho de que una persona no trabaje o no se sienta como conectada con eso, pues, simplemente va a entorpecer el trabajo del resto, y va, pues, como a afectar al equipo, entonces, pues, de pronto no es tu lugar. Todas las personas que trabajan conmigo, creo, espero, que tengan mi mismo propósito y mi mismo fin, que es, pues, como cumplir con una promesa que hicimos el día que nosotros abrimos, que es una promesa que es, digamos que, muy importante y muy comprometida con las personas que son nuestro público y nuestros clientes, no quiere decir que lo hagamos perfecto, no quiere decir que no nos equivoquemos, no quiere decir que no tengamos situaciones y problemas y clientes que nos digan, es que esto no está bien hecho, es que a mí no me parece, claro que lo hay, pero nosotros, de igual manera, podemos, digamos que yo puedo dar fe de que estamos trabajando por lo que yo un día prometí cumplirle a la gente que iba a ser mi público y cumplirme a mí como persona. También cuando uno emprende, uno se hace una promesa a uno, y todos esos retos, metas, sueños, se vuelven promesas de uno para uno, y también eso es muy bonito, y es algo que uno, pues, como que a través de los años aprende a agradecer y como a darse ese mérito, que también uno a veces no se da esos méritos, no se atribuye como ese, es que tú no eres capaz, aplauso para ti, porque uno siempre tiene que estar aplaudiendo a la gente, también uno se tiene que aplaudir a uno, y también se los dice a la persona que le cuesta aplaudirse todos los días. Bueno, creo que también quiero hablar un poquito de lo que vivimos hace dos años, porque también es una situación desafortunada y afortunada a la misma vez, y quiero contarles un poquito por qué. Creo que para todas las empresas fue como, Dios mío, tenemos que cerrar, no podemos trabajar, tenemos que mandar a todo el mundo para la casa, estamos en una pandemia, nunca nos había pasado esto, ¿qué vamos a hacer? Y digamos que para mí fue, creo que es de los mayores miedos que he sentido, porque yo dije, Dios mío, yo tengo a cargo, en ese momento teníamos ocho empleados, entonces yo decía, yo tengo a cargo ocho personas, ocho familias, ocho vidas, ocho futuros, ocho personas que alimentar, o sea, era tener ocho personas a cargo, sin saber que era lo que iba a pasar, y yo solamente decía, yo por qué no soy empleada, pues digamos que tendría, yo pensaba, tendría esa seguridad, pero seguridad de qué, uno en ninguna parte realmente está seguro, pues porque seguro muchas empresas desafortunadamente tuvieron que hacer recorte personal, qué tal que yo hubiera sido esa persona a la que hubieran recortado, o bajaron los salarios, claro, yo también, pues créanme que tampoco es que fue pues maravilloso, obviamente para mis empleados también fue duro, pero creo que lo más lindo de eso fue el apoyo que recibimos tanto ellos de mí, porque pues también me voy a dar ese mérito, y es que yo traté de apoyarlos todo lo que pude, hice talleres, cursos, mejor dicho, recogí donaciones, mercados, de todo, para poderles dar una ayuda de mi parte, pues de parte de nuestra empresa, y el apoyo que yo recibí de ellos, diciéndome, jefe, ¿sabe qué? Yo me puedo quedar en la casa, porque en ese momento mi hermana está trabajando, y tenemos con qué sostenernos, ¿por qué no le da la oportunidad a esta persona que ella tiene muchos hijos, y de pronto para ella está siendo un poquito más difícil, y en unos mesesitos nos rotamos, y así lo fuimos llevando, y fue muy bonito tener ese apoyo de esas ocho personas, de pues decirme, tranquila, no estás sola, no te vas a caer, podemos entre todos, y pues así fue, así salimos, y pues obviamente en agradecimiento, pues como a todas las personas que nos apoyaron, pero creo que lo más importante fue el equipo que tuvimos, gracias a eso, hoy estamos donde estamos, hoy son 25 empleados, y lo digo como con, me da como un dolorcito en la garganta, y me llena también de orgullo, porque, es más, se me ponen aguados los ojos, yo soy una persona muy emocional, porque digo, o sea, en dos años pasamos de ser ocho, de vivir una pandemia, que pues nadie se imaginó que iba a vivir, que nadie estaba preparado para vivir, y pasamos de tener ocho personas, a tener 25, y ser un equipo fuerte, y ser una empresa que es capaz de salir adelante sola, que no hay que inyectarla con capital, y pues si, no hay que meterle pues como plata, sino que ella anda sola, claro, obviamente no es que, no les voy a decir que recibimos un montón, y que libramos esto, no, claro que no, todos los días nos enfrentamos a un montón de retos, a un montón de sustos, cuando decimos, Dios mío, tenemos que pagar unos proveedores, y la cuenta está bajita, que vamos a hacer para subirla, y llamamos, nos inventamos un evento, hacemos una activación, no sé, pues como que buscamos la manera de inyectarnos, pues desde el restaurante mismo, no desde los socios, sino que el restaurante camina solo, y eso también es muy lindo, es muy bacano uno todos los días, tener un problema, que pereza, que todo fuera tan plano, que nunca hubiera nada para hacer, todos los días hay millones de cosas para hacer, y mantenerse ocupado, pues para mí es, digamos que, la dosis perfecta, o el medicamento perfecto, para la salud mental, yo no podría estar desocupada, yo soy una persona que, siempre a pesar de ser, empleada, por naturaleza, le ha gustado mucho trabajar, estar activa, moverse, y ahora que soy emprendedora, sí, que más, yo todos los días me levanto, yo digo, es que te tienes que parar, porque es que esta, empresa corre, también por cuenta tuya, no solamente es que los empleados, vayan y trabajen, mientras uno se rasca la barriga en la casa, todo lo contrario, y a veces creo que muchas personas, creen que esa es pues como la base de un emprendedor, como que no, es que cuando uno emprende, ya deja de trabajar, se jubiló, vacaciones, y eso no es así, es aún más el trabajo, se triplica el trabajo, por no decir que, mejor dicho, de quien triplica, porque, ahora, depende de ti, si tú no trabajas, tú no produces, entonces, creo que, eso es, digamos que algo muy, muy bonito, y muy, bueno, y muy entretenido, de todo este proceso, que ahora, pues a pesar de que, uno ya no trabaja para alguien, que esa es la parte linda, porque uno ya trabaja para uno, tiene que trabajar aún más, porque es que si no, las cosas no funcionan, para eso, para eso uno está ahí, y para eso uno, tomó la decisión, y para eso uno, se levanta cada mañana, y, por eso, digamos que uno está donde está, y por eso muchas empresas están donde están, cada una de las empresas, grandes o pequeñas, nacieron así, nacieron de unas personas, que decidieron, lanzarte, y hacer, un proyecto de ellos, y fueron creciendo, 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 escalando, escalando, hasta tener las empresas grandes, que tienen hoy, ninguna empresa nació, ni aprendida, ni grande, todas crecieron, son como las personas, nacemos bebés, y crecemos, tenemos un proceso de aprendizaje, un proceso de crecimiento, hasta que somos grandes, adultos, con un montón de conocimientos, que eso también es algo que yo, he recibido en el camino, y hoy mis mejores amigos, yo tengo 29 años, mis mejores amigos, tienen 40 años, o más de 40 años, y, ha sido, demasiado afortunado para mí, yo hoy agradezco, tener a esas personas a mi lado, poderlas llamar, y decirles, qué puedo hacer, si tengo esta y esta situación, de acuerdo a lo que tú has vivido, qué me puedes recomendar, qué haga, en esta situación, tú sabes, a quién puedo llamar, para que me ayude con esto, y, como buen, adulto, como buen sabio, siempre tienen la respuesta, y, pues, como que contar con ese apoyo, a pesar de que no sean, pues, no trabajen dentro de la misma empresa, pues, es, demasiado afortunado, entonces, otro punto a favor, qué bonito uno encontrarse con, tantas personas, que, de pronto, algunos empezaron como clientes, otros empezaron como, amigos y amigos, pero uno conocer a esas personas, que le pueden a uno aportar, un montón de cosas, un montón de conocimientos, un montón de ayudas, apoyo, para uno, seguir creciendo, entender, aprender todos los días, porque, finalmente, uno nunca termina de aprender, entonces, como que, ese proceso también es muy lindo, y, finalmente, son personas que, como les digo, se vuelven amigas, hoy son, de mis mejores amigos, y le agradezco a la vida, tenerlos, porque, sin ellos, de pronto, no hubiera sido capaz de pasar un montón, capaz de pasar un montón de, de barreras, que, digamos, me ha puesto el camino, y que yo a veces, veo como, demasiado oscuras, veo como si fueran un problema, y cuando las paso, las veo como, un aprendizaje, eso es algo que, uno, pues, es algo de lo que uno siempre, se tiene que sentir agradecido, de todos esos retos, barreras, y personas alrededor, que te acompañan a pasarlas, porque, de todo eso, uno, uno aprende, uno siempre aprende, bueno, pues, como lo último, que les quiero decir, que es algo que yo siempre, digo, es una palabra que me encanta, me cuesta horrible decirla, me parece súper difícil, pero, la resiliencia, es algo que uno, a veces ve como, como lejano, como que cuando uno se cae, uno dice, ay no, por aquí no fue, yo mejor voy a intentar, por otro lado, pero, una de las cosas, que yo más he fortalecido, en mi vida, y a través de lo que he vivido, es, aprenderme a caer, y aprenderme a levantar, después de cada caída, y no me he caído una vez, ni siquiera les puedo decir, cuántas veces me he caído, me he caído infinitas veces, me, digamos que, metido en ese hueco, y he dicho, no más, no quiero más, yo quiero, soltar esto, yo quiero que, pues como, darme, no sé, un tiempo sabático, o ya, o, meterme en una empresa, trabajar, o lo que sea, pero, no hay nada, 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 más, como satisfactorio y gratificante, que volver a levantar, y ser capaz de decir, me caí, pero yo soy capaz, me he parado un millón de veces, me voy a parar un millón, una vez más, entonces, pues, creo que eso es como, a lo que más, los invito, a lo que más, los invito, porque uno, uno cree que, porque no le funcionó una vez, o porque no le funcionó algo, porque se enfrentó algo maluco, o porque, eh, lo trataron mal, lo atacaron, le robaron, porque también nos ha pasado, nos han robado también, pues, como que uno cree que, porque, se tiene que enfrentar a un montón de tropiezos, pues, se tiene que enfrentar con un montón de tropiezos, eh, es que uno no sirve, o que, simplemente no funciona, y eso no es así, no es así, inténtalo una vez más, y si no funciona una vez más, una tercera vez más, y si no funciona una tercera vez más, dale una cuarta, si ves que definitivamente no es por ahí, bueno, busquemos, por dónde es, porque puede que no sea el método, pero no significa que no sea, como, pues, que no valga la pena todo lo que has hecho, todo lo que has construido, pues, tú diciendo, pues, que, si, no funciona, le den, y le den, y le den, y le metan plata, y plata, y boten, y gasten, no, vuelvo y les digo, mi empresa es una empresa que, gracias a Dios, se ha sostenido sola, no hemos tenido que, ayudarle, de ninguna manera, entonces, las veces que me he caído, he dicho, si pudimos una vez, o si hemos podido solos, ¿por qué no vamos a poder solos esta vez? ¿Por qué no vamos a poder dos veces? ¿Por qué no vamos a poder tres, cuatro, cinco, seis, y siete veces? Uno sí es capaz, uno sí puede, uno sí se cansa, uno sí llora, uno sí quiere tirar la toalla, uno sí se quiere sentar a llorar, y dice, no quiero más esto, pero uno también es capaz, entonces, los invito a que, se enfrenten, a que se reten, a que se incomoden, se me ha olvidado de decir eso, cuando uno emprende, uno es incómodo horrible, porque es que, pues como les hablaba al principio, es uno dejar, a un lado, un montón de cosas, que puede que las necesite, porque yo sé que, muchas personas, por ejemplo, yo en este momento, si a mí me llegara a pasar algo, pues yo ya no cuento, con el respaldo de, la casa, en la que, lo tenía todo, yo ya, pues, tengo que, pues yo vivo sola, entonces yo necesito, cumplir con mis cosas, y claro, no les voy a decir que no, tengo a mi familia detrás, claro que sí, mi familia siempre va a estar ahí, mis amigos siempre van a estar ahí, pero, pues uno quiere, poder salir adelante solo, entonces, pues, digamos que llegar a esa incomodidad, incomodarse todos los días, y decir, hoy no puedo, hoy no puedo ir a comer rico, porque, no puedo, pues ir a, salir con mis amigos hoy, porque, estoy un poquito corta, me tengo que apretar un poquito, pero, el día de mañana voy a poder hacerlo, eso también es, muy lindo, es muy lindo, y los invito a que, a que se enfrenten a eso, a que, se reten a ustedes mismos, a que, digamos que, se pongan cara a cara, a todos sus miedos, porque, creo que el miedo, es el peor enemigo, el miedo y el ego, porque, también el ego es, creo que el peor enemigo, de nosotros, y cuando uno, aprende a, pues cuando nos incomoda, aprende que, pues el ego, no lo va a llevar a uno, a ninguna parte, que todo lo contrario, es la humildad, la, capacidad de, de uno entender, a las personas, de ser humano, de, trabajar con gente, es lo que, lo lleva a uno, como a, cada vez, como, crecer más, como persona, alimentar, esa, pues como, la humildad, esa nobleza, esa paz, y poderla transmitir, pues como, a las personas, con las que trabajan, a las personas, que trabajan con uno, o a las personas, que le compran a uno, pues a sus clientes, a sus proveedores, entonces, también, pues como que, alimenten de siempre, de lo bonito, y no, del ego, y de los miedos, que, de verdad, que, cuando una de las cosas, con amor, ellas, resultan, con amor, todo resulta, como, no sé, no tengo ni idea, no tengo la fórmula, simplemente, yo, todos los días, me levanto a trabajar, por mi sueño, y, ese sueño, me ha dado, lo que tengo hoy, las bases, que tengo hoy, las ganas, que tengo hoy, y, digamos que, es, el motor, para yo seguir, construyendo mi futuro, muchas gracias. Gracias.